Al norte del estado de Washington, una niña desaparece de camino a su casa. Nos dijimos adiós esta mañana y no la volví a ver. Su tranquilo pueblo natal se convierte en la escena de un crimen y todos sus habitantes son posibles sospechosos. Fue una terrible forma de constatar que a los niños pequeños les pasan cosas malas incluso en los pueblecitos. Luego sabremos de una adolescente de Atlanta que desapareció sin previo aviso y cómo la buscó su madre. Yo sabía que mi hija no se habría marchado así. No tuvo ningún problema en ir por ahí haciendo preguntas difíciles. Su búsqueda infatigable la llevó a encontrarse cara a cara con el supuesto asesino de su hija. Fui a su casa, llamé a su puerta y le pregunté, ¿dónde está mi hija? En 2005 recibí una llamada diciéndome que mi hija Natalie había desaparecido. La peor pesadilla de cualquier padre se había hecho realidad para mí. Me vi embarcada en una lucha inimaginable. Mi búsqueda de respuestas le dio un nuevo objetivo a mi vida, devolver a los desaparecidos a sus hogares y llevar a los criminales ante la justicia. Sin pistas, con Beth Holloway. En el pueblecito maderero de McCleary, en el estado de Washington, es difícil toparse con un desconocido. Si vivías en McCleary, lo más probable es que pudieras reconocer al 75% de sus habitantes. En septiembre de 2007, los habitantes de McCleary dan la bienvenida a tres nuevos vecinos. Melissa Bam, recientemente divorciada, y sus hijos, Josh y Lindsay. Lindsay nació en Tennessee. Mi ex marido estaba en el ejército y por eso nos mudábamos mucho. Cuando salí del servicio activo, Melissa empezó a echar de menos Washington porque ella había crecido allí. Yo intenté que se viniera a Tennessee antes de divorciarnos, pero ella se mudó allí con los niños. Al principio les cuesta adaptarse. Lindsay, de nueve años, echa muchísimo de menos a su padre. Según Melissa, eso las distanció. Pero debían asumir que a mamá no le gustaba estar aquí y a papá no le gustaba estar allá. Ella estaba en una fase rebelde. Estaba algo, bueno, muy enfadada. Pero, comparado con cómo lo llevó su hermano, ella se lo tomó muy bien. Tras el divorcio, Josh, de doce años, tiene problemas para controlar su ira. Josh se echó a perder con aquello. Tenía muchas explosiones de ira contra su madre. Según diversos informes, Josh también empieza a agredir físicamente a sus compañeros de clase, a agentes de policía e incluso a su hermana pequeña. Estoy convencido de que tenían una buena relación. Los hermanos siempre son hermanos. Es una relación de amor-odio. Pero en la primavera de 2009, Josh y Lindsay parecen haber asimilado ya la separación de sus padres. Y Lindsay ha recuperado su dicharachera personalidad de siempre. Era una fuerza de la naturaleza arrolladora, que te arrastraba. Si la escuchabas hablar, podía agotarte. Estaba llena de energía y de vida. Lindsay también ha encontrado a su nueva mejor amiga, Michaela Campbell. Íbamos por ahí juntas, a jugar al parque y eso. Nos divertíamos mucho. Michaela y ella eran inseparables. Siempre estaban haciendo algo o planeando algo. El jueves 25 de junio no es una excepción. Las vacaciones de verano acaban de empezar y Lindsay y Michaela lo celebran pasando la noche en casa de Lindsay. A la mañana siguiente, 26 de junio, las dos niñas y Josh se despiertan temprano y se van a una fiesta en una piscina. Se levantaron, desayunaron y se fueron a nadar a casa de otro amigo. Allí se reúnen con otra docena de niños del vecindario. Hacía un día precioso y estaban contentos. Vinieron al menos dos o tres veces a lo largo del día a casa. A las 8 y 20 de la tarde, Lindsay, Michaela, Josh y muchos otros amigos se dirigen de nuevo a casa de los BAM. Lindsay le pregunta a Melissa a su madre si Michaela puede volver a quedarse esa noche y Melissa le dice que sí. Y entonces se fueron a casa de Michaela a coger algo de ropa. Pero Cara, la madre de Michaela, les dice que tendrán que dejarlo de dormir juntas para otra noche. Ya teníamos planes de ir a la playa la mañana siguiente, así que les dije que no. Y entonces le dije a ella, es mejor que vuelvas ya a casa que se hace de noche. A las 9 y media, con el sol poniéndose rápidamente, Lindsay empieza a recorrer el paseo de 10 minutos que la separa de su casa. Dijo, adiós Michaela, te veo mañana. Y yo le dije, adiós, te veo mañana. Pero no la vi. Son ya las 10 menos 10 de la noche. El sol ya se ha puesto en McCleary y Lindsay Bum aún no ha vuelto a casa. Su madre empieza a preocuparse. Llamé a casa de su amiga para ver si ya se había marchado porque si no lo había hecho tenía que irse ya y me dijeron, se ha marchado hace unos 20 minutos. Melissa llama a todos los padres que conoce, pero nadie ha visto a Lindsay desde que salió de casa de Michaela. Nos dimos cuenta de que teníamos que salir a buscar. ¿Por qué algo no iba bien? Lindsay tenía que haber llegado ya a casa. Temiendo que su hija pueda estar herida, Melissa pide ayuda a la familia Campen y salen todos juntos a buscar a Lindsay. Pero una hora después, Lindsay sigue sin aparecer y a Melissa le empieza a entrar el pánico. Cuando anocheció, supe que teníamos un problema y que tenía que pedir ayuda. A los pocos minutos, la policía local acude a la llamada y desde la oficina del sheriff de Grace Harbor otros agentes siguen los avances por radio. Entre esos agentes está la detective Polly Davin, especialista en casos de personas desaparecidas. Melissa Bam llamó a emergencias a las 10 menos 10 y en la oficina del sheriff oímos la conversación por radio y nos ofrecimos a ayudar. Y a partir de ahí se inició una búsqueda sobre el terreno. En el momento de levantar la escena de un crimen, ¿cómo saben lo que tienen que buscar? En situaciones como esta, lo primero es cribar todo el vecindario. Vas allí y hablas con toda la gente que puedas. Pero tras hablar con la mejor amiga de Lindsay, los agentes de policía creen que quizá la niña no quiera que la encuentren. McKayla me dijo que Lindsay había hablado sobre escaparse, así que llamé al mando y actualicé la información diciendo que se había escapado. Él pensó que quizá Lindsay se había enfadado conmigo e intentaba demostrarme algo. Yo en ese momento no lo descarté. Convencidos de que Lindsay no ha podido ir muy lejos, los agentes empiezan a buscarla a lo largo del trayecto entre su casa y la de McKayla. Miramos en cualquier sitio donde alguien pudiera esconderse, en todos los cobertizos y patios traseros y en cualquier lugar donde pensásemos que un crío podría esconderse si se escapaba. Los agentes de la oficina del sheriff se plantean si Lindsay se habrá escapado para intentar reunirse con su padre. Pero ni la madre ni el padre de Lindsay creen que ese haya sido el caso. No se había llevado nada, ni dinero, y no tenía forma de salir del pueblo porque salió de casa después de que pasase el último autobús. Me preguntaron cuándo habíamos hablado por última vez y si pensaba que podía haber venido a verme. Pero ella no sabía mi dirección ni mi número de móvil, solo sabía que vivía en Tennessee. Siete de la mañana del día siguiente. Amigos, vecinos y fuerzas del orden han pasado toda la noche buscando a Lindsay, pero no hay ni rastro de ella. Mientras tanto, los agentes del sheriff han avisado a los medios de comunicación, han impreso cientos de folletos y han movilizado a equipos de perros rastreadores para que busquen en los bosques que rodean McCleary. ¿Había algún lugar cercano al que a los niños les gustase especialmente ir a jugar? ¿Alguna zona boscosa o riachuelo al que fueran? McCleary está rodeado por zonas boscosas y parte de nuestra búsqueda por tierra fue recorrer cada finca, mirar entre la maleza, volver a mirar entre la maleza y volver a hacerlo una tercera y una cuarta vez. El tiempo es oro cuando alguien desaparece y esas primeras horas no las recuperas nunca, así que tienes que volcarte en buscar con todo tu empeño y todas tus fuerzas. Ese empeño rinde sus frutos. Al distribuir los investigadores un folleto por las calles, una lugareña les dice que vio a Lindsay momentos antes de que desapareciera y a tan solo unas manzanas de la casa de los Bum. Esta es la zona en la que se la vio por última vez. Lindsay vendría hacia nosotros desde el oeste yendo hacia el este por la calle Mapple. Es una calle con poco tráfico y bien iluminada de un vecindario de clase trabajadora, así que ¿por qué no llegó Lindsay a casa? Es como si hubiera ocurrido ante las narices de todo el mundo. Todo el mundo empieza a temer que haya ocurrido algo terrible. No lograba dejar de pensar que algo iba muy mal. Nada indicaba que hubiese desaparecido por voluntad propia. No parecía haberse escapado. No parecía el caso de alguien que se va de casa. En el pequeño pueblo de Macleary, en el estado de Washington, Lindsay Bum, de 10 años, ha desaparecido. Tras 24 horas de búsqueda, la policía encuentra a un testigo que vio a Lindsay caminando hacia su casa, pero no se sabe lo que le ocurrió después. Creo que alguien se la llevó y creo que fue alguien a quien conocía o alguien de quien pensó que se podía fiar, pero alguien se la llevó por lo que fuese. ¿Pero quién? A mitad del segundo día de búsqueda, los investigadores descubren un detalle crucial que podría dar respuesta a esa pregunta. Aproximadamente una hora antes de su desaparición y mientras iba a casa de su amiga McKayla, muchos testigos vieron a Lindsay enzarzada en una acalorada discusión con su hermano Josh, de 12 años. Josh y Lindsay se estaban disputando a voces una bicicleta. Al parecer ella estaba usando la bici y él no quería dejársela y riñeron. Cosa nada rara entre dos hermanos cualesquiera y menos entre estos dos. Josh es muy quisquilloso con su bici y se pelearon, así que un padre mandó a Josh a casa con la bici y Lindsay siguió su camino. El incidente parece inofensivo, pero al relacionarlo con el conflictivo pasado de Josh, los investigadores le prestan más atención y deciden revisar con más detalle el paradero de Josh aquella noche. Obviamente lo que nos preocupaba era si eso podía indicar que supiese algo o estuviese involucrado en su desaparición. Melissa Bam afirma que Josh estaba en su casa cuando Lindsay desapareció. Los investigadores le piden que se someta a la prueba del polígrafo para demostrarlo. La mamá pasó por el polígrafo y los resultados indicaron que estaba convencida de decirnos la verdad. Dados los resultados del polígrafo, la policía descarta a Josh como sospechoso, pero al niño esa dura experiencia le pasa factura. Tiene un gran sentimiento de culpa. Siente que habría debido estar con ella y cree que habría podido protegerla. Se culpaba diciendo, si no hubiésemos reñido, habría estado con Lindsay y podría haber plantado cara a quien fuese. Y yo intentaba explicárselo. Hijo, eres un chicarrón, pero quizá no habrías podido. Con su unidad a punto de entrar en servicio en Irak en menos de un mes, Scott, el padre de Josh y Lindsay, cruza el país y va a McCleary para consolar a su afligido hijo y ayudar a localizar a su hija. Yo quería que dejase de pensar en ello, quería tranquilizarle, porque él se torturaba pensando que fue el último de la familia que vio a Lindsay aquella noche. Mientras los BAM luchan por mantener a Josh sereno, los investigadores siguen interrogando a los habitantes de McCleary. Una, pensaría que en un anochecer de verano como aquel habría gente cortando el césped o regando las flores o al menos algún transeúnte que viese algo. McCleary es el típico pueblecito en el que los niños andan fuera por la noche y la gente sale a pasear. Es muy raro que no la viese nadie a partir de aquel punto. Hice aquel paseo a las nueve y media de la noche y esa calle estaba tan iluminada que no entiendo cómo pudo desaparecer sin que nadie viese u oyese nada. Existe otra esperanza de encontrar a Lindsay. Hay una cámara de vigilancia en una gasolinera situada en el cruce de las calles Mapple y Momsen. A mitad del trayecto recorrido por Lindsay la noche en que desapareció. Era el único negocio que literalmente tendría que haber atravesado o rodeado y que estaba abierto en el momento en que habría pasado por allí cerca. Las cámaras de la gasolinera enfocaban solo hacia los surtidores o también a la entrada del aparcamiento y a la calle. ¿Se ven los surtidores? Se ven un par de ángulos distintos de gente dentro de la tienda y hay otra cámara que muestra a gente entrando desde el aparcamiento de al lado. Por desgracia, no hay ninguna cámara que apunte hacia la calle Momsen de forma que pudiéramos ver si Lindsay llegó hasta allí. Aunque Lindsay no aparece en los vídeos, sí se ve a docenas de clientes que estaban por allí cuando ella desapareció. Y los investigadores los tratan a todos como a posibles sospechosos. Intentamos enterarnos de quiénes eran tan discretamente como pudimos y hablamos con ellos sobre lo que estaban haciendo en McLeary esa noche en particular. Los investigadores tardarán meses o quizá años en identificar a todos cuantos aparecen en las grabaciones. Mientras tanto, llegan muchos voluntarios a McLeary para ayudar a buscar a Lindsay. Recorrimos los desvanes de todas las casas, todos los sótanos, registramos todos los remolques aparcados detrás de las residencias, miramos en los cobertizos, en las cámaras frigoríficas, en cualquier sitio imaginable. No quedó ni un palmo de McLeary que no patease a alguien relacionado con esta investigación. El caso de Lindsay llena los titulares de prensa de todo el país. Y aunque se logra identificar a muchos de quienes aparecen en el vídeo de vigilancia, la policía se resiste a eliminar públicamente a nadie como posible sospechoso. Lo llevaron todo muy en secreto para no asustar a nadie ni que nadie pensase que se había librado. El 6 de julio, la unidad de Scott Bam se dispone a entrar en servicio en Irak. Pero Scott Bam no va con ellos. Se ha retrasado para seguir buscando a Lindsay y pide ayuda a los medios de comunicación. Pese a la conmovedora súplica de su padre, el decimoprimer cumpleaños de Lindsay pasa sin que haya noticias. En ese momento, todos los que tenían algo que ver debieron estar con las emociones a flor de piel. Nadie se rindió. Todos estaban plenamente volcados en esto. Trabajábamos sin tomarnos ni un día libre. Todos trabajaban 16 y 17 horas al día. A principios de septiembre, la detective Davin y sus compañeros han interrogado y descartado prácticamente a todo el mundo en McCleary. Pero aún hay unas cuentas coartadas que no cuadran, incluyendo la de un asistente en una residencia de ancianos que vive justo a las afueras del pueblo. El hombre había trabajado en una residencia para jubilados en la calle Mapple, donde Lindsay fue vista con vida por última vez. Dijo que estaba trabajando esa noche y cuando los investigadores hablaron con su jefe en el trabajo, resultó que esa noche no había trabajado. Y aún más sospechoso resulta un inquietante comentario que el hombre hizo sobre Lindsay durante los primeros días de su búsqueda. Dijo, ah, si esa niña está muerta y descuartizada, en algún lado. Y eso sobresaltó a mucha gente porque no se había dado ninguna información que ni siquiera lo sugiriera. Así que, ¿por qué lo decía aquel tipo? Los investigadores deciden escarbar un poco en el pasado de aquel hombre y descubren que a los 14 años fue el único sospechoso en el intento de violación de una niña pequeña. El 25 de septiembre, una nube de agentes de policía y del FBI se abate sobre el domicilio del sospechoso. Incautaron una larga lista de artículos, ordenadores, fotos, cinta adhesiva. Dejaron el sitio vacío. Lo miramos todo, fibra a fibra, objeto por objeto, buscando cualquier tipo de residuo para ver si había cualquier prueba que lo relacionase con la desaparición de Lindsay. Tuve esperanza y pensé, ya está, vamos a encontrarla. Pero tras peinar la propiedad durante dos días, las autoridades vuelven con las manos vacías. Fue un tremendo gasto de recursos y una pérdida de tiempo, más allá del hecho de que pudiéramos pasar a centrarnos en otros sospechosos y otras posibilidades, descartando esto. Después de tres meses buscando a Lindsay, la investigación vuelve al punto de partida. En esos tres meses, los investigadores han realizado más de una docena de operaciones de búsqueda y han interrogado a casi los 1.500 habitantes de McCleary en el estado de Washington. Pero pese a todo ese arduo trabajo, no están más cerca de encontrar a Lindsay. Durante la investigación, logramos que nos concedieran varias órdenes de registro y aunque en ellos no encontrasemos nada, al menos nos ayudaron a llevar la investigación por otros caminos. Ahora los investigadores centran su atención en las cámaras de vigilancia de la gasolinera que hay justo calle abajo de donde desapareció Lindsay. Pero identificar a cuantos aparecen en los vídeos está resultando una tarea difícil. Con la mayoría de los tipos que aparecían en el vídeo, el jefe de policía decía, ah, ese es Larry o ese es fulano o mengano y sabemos dónde estaba esta gente cuando Lindsay desapareció. Pero en un puñado de casos había interrogantes. En abril de 2010, la policía identifica a un hombre en el vídeo de vigilancia. Se le ha visto comprando cerveza unos minutos después de que se viera a Lindsay por última vez. Este individuo fue visto saliendo de la gasolinera y caminando hacia su domicilio, lo que le situaba en un recorrido que tendría que haberse cruzado con el de Lindsay de camino a su casa. El hombre ya había sido interrogado durante las primeras semanas de la investigación pero la policía revisa su declaración inicial y descubre algo alarmante. Nos dijo muy claramente que no había salido de casa esa noche. Le dijo a la policía que no estaba en el pueblo y resulta que en el vídeo se le ve saliendo de la tienda con cerveza. Teníamos una prueba definitiva de que estaba aquí en ese momento determinado en qué más nos había mentido. Los detectives pronto descubren más declaraciones engañosas. Comprobamos que también había falseado su pasado y su historial delictivo sugería que de hecho había estado involucrado en cosas muy serias fuera del estado de Washington. Ahora los investigadores están convencidos de que el hombre oculta algo. y por segunda vez en 12 meses se lanzan a registrar el domicilio de un lugareño además de un almacén que tiene a un kilómetro de distancia. Nadie quería pensar en lo que podían encontrar pero seguro que todos se imaginaban algo. La gente preguntaba ¿han encontrado a Lindsay? ¿Ha sido ese tipo? Aquella noche solo pude pensar en el caso de Elizabeth Smart y me decía que si ella había vuelto a casa también Lindsay lo haría que esto sería lo que ayudaría a traerla a casa. Pero una vez más los investigadores no encuentran ningún indicio que relacione al sospechoso con la desaparición de Lindsay. Sé lo frustrante que es para una familia cuando una pista o una información no conducen a nada y también debe ser una gran decepción para usted. Lo es. Es frustrante cuando crees que has dado con algo y ves que no es así. Y si te pasa un par de veces es muy frustrante. Después de dos años de la desaparición de Lindsay las autoridades han revisado milagrosamente cada fotograma de los vídeos de vigilancia de la gasolinera y han reducido la lista de desconocidos a solo tres hombres de los cuales se cree que pueden tener la clave para encontrar a Lindsay y a su secuestrador. ¿Hay en los vídeos algún vehículo que no hayan logrado ustedes identificar aún? El principal que seguimos buscando es una camioneta Honda blanca. Tiene techo solar y creemos que es del año dos mil seis o dos mil ocho. Y también hay en el vídeo un par de individuos con los que nos gustaría hablar. Alguno de ellos podría tener que ver con la camioneta blanca. Uno es un varón grande musculoso que entró con un joven en la tienda al mismo tiempo que se ve la camioneta en una de las cámaras. Creo que no saber lo que ocurrió ni quién es el posible sospechoso ni dónde vive o si vive por la zona es algo preocupante para mucha de la gente que vive en este pueblo. Quiero a mi hija. Quiero que vuelva vida a casa. Es posible. Es algo factible. Me gustaría que quien se haya llevado a Lindsay sea tan hombre para dejarla en la comisaría más cercana u hospital o donde sea y la deje volver a casa. Aún tienes que... No sabes qué hacer. Tienes que mirar cada coche que pasa, cada persona y no sabes si debes sentirte a salvo o si deberías asustarte y no salir de casa para nada. Tengo una nieta de la edad de Lindsay. Es solo unos meses mayor y veo lo mucho que ha cambiado y eso me mata porque pienso en todo lo que me estoy perdiendo con mi hija. ¿No está? Y aquí estaré esperándola cuando la encontremos. Los investigadores no han abandonado la búsqueda de Lindsay ni de las tres personas sin identificar en el vídeo de vigilancia. Esos individuos podrían arrojar alguna luz sobre lo que le ocurrió a Lindsay esa noche y sobre su paradero actual. Lindsay Bam fue vista por última vez en McCleary, Washington el 26 de junio de 2009. En el momento de su desaparición medía un metro cuarenta y cinco. Tiene los ojos marrones y el pelo rubio oscuro. Ahora tendría 13 años. Cuando desaparece una persona sus familiares a menudo no saben cómo ayudar a que su ser querido vuelva a casa. Pero cuando la siguiente mujer desapareció tras un encuentro fortuito en las calles de Atlanta su madre se puso inmediatamente en marcha y al poco tiempo estaba cara a cara con el supuesto asesino. Atlanta, en Georgia, la joya del nuevo sur de Estados Unidos. La familia de Sharon Williams ha vivido durante generaciones en Adamsville, un barrio de clase trabajadora. Con ayuda de su madre Sharon ha criado a dos hijos en esta casa y la más pequeña de ambos es Demitria Hill. Demitria era calladita, tranquila, una niña dulce, toda una señorita. Al cumplir los 19, Demitria tuvo también un hijo y soñaba con una vida mejor para los dos. Como madre adolescente estudia cuanto puede y dedica cada momento libre a su hijo de Marco. Asumió su papel de joven madre con seriedad y responsabilidad. Sí, exacto. Quería lo mejor para él y hacía cuanto podía para dárselo. Pero todo eso cambiaría el 3 de diciembre de 2001. En torno a las 2 de la tarde, Demitria va a visitar a su abuela. Se queda una hora antes de decidir ir al supermercado que hay calle abajo. Demitria deja a Demarco jugando. Sharon, la madre de Demitria, llega momentos después de que su hija se marche. ¿La abuela de Demitria le dijo a usted a dónde había ido? No, que va. ¿Le dijo a su madre cuándo iba a volver? Probablemente dijo que iba a salir un minuto y que volvía enseguida. Pero pasan varias horas y Demitria no da señales de vida. No contesta a su teléfono móvil y a la mañana siguiente Sharon ya está buscando a su hija por las calles de Adamsville. Yo sabía que mi hija no se iba a ir a así sin más. Tenía un niño pequeño y un hogar y no se habría marchado sin su niño. Un día después, Sharon obtiene la primera pista sobre la desaparición de Demitria. Una amiga de su hija llamada Tamila Jones le dice a Sharon que se tropezó con Demitria de camino al supermercado y que fue con ella a tomar un refresco. Según Tamila, cuando ella y Demitria estaban acabando sus bebidas, un atractivo desconocido paró por allí con un coche deportivo negro y entabló conversación con ellas. Conocieron a ese chico del coche negro, un camarro descapotable con un adhesivo de Carolina del Norte. El tipo se acercó a mi hija y le preguntó si quería ir a cenar. El hombre, que se identifica únicamente como Joe, le abre la puerta de su coche a Demitria y la invita a subir. Aunque Joe parece inofensivo, Demitria le pide a Tamila que la acompañe. Fuimos a un sitio de alitas en la calle Martin Luther King. Nos compramos unas alitas y lo que fuese. Nos sentamos a comerlas, riéndonos y nos fuimos a dar una vuelta sin más en coche. Según Tamila, Joe es todo un caballero y a eso de las ocho de la tarde la lleva en coche a su casa para que avise a su familia de que va a salir. Y cuando vuelve, Demitria y Joe se van. Es la última vez que alguien ve a Demitria a Jill. Mi hija nunca volvió a por Tamila. Después de oír lo que cuenta Tamila, Sharon se convence de que ha ocurrido algo terrible y pide auxilio a la policía de Atlanta. Era muy tenaz, muy insistente en que ocurría algo muy malo. El detective Tom O'Neill da oficialmente por desaparecida a Demitria, pero los recursos del departamento son muy escasos. En aquel momento, Joe era el único detective en la unidad de homicidios del departamento de policía de Atlanta dedicado a personas desaparecidas. Llevaba una media de 1.150 casos al año. Para una sola persona eso es una carga de trabajo descomunal. La investigación oficial puede ser lenta y cuesta arriba, pero Sharon va a toda máquina buscando por su barrio cualquier rastro de su hija. También va buscando el camaro negro en el que se vio por última vez a Demitria. La señora Williams ha vivido en esta comunidad mucho tiempo y está al corriente de cuanto pasa en el vecindario. Así que no tuvo ningún problema en ir por ahí haciendo preguntas difíciles y exigiendo respuestas. La ardua labor de Sharon rinde sus frutos cuando un vecino le proporciona una pista. Me llamó y me dijo que había visto el coche que yo le había descrito y que estaba delante de un edificio en ese mismo momento. Sin dudar un instante Sharon acude enseguida. Fue allí y cogió ella misma el número de matrícula y me la dio y yo pude comprobar y averiguar quién era el propietario del coche. El vehículo pertenece a un tal Joseph J. Brown. Una comprobación de antecedentes revela que Brown tiene un alarmante historial delictivo con arrestos tanto por agresión como por secuestro. El 15 de febrero el detective O'Neill pregunta a Joseph Brown sobre la desaparición de Demetria Hill. Me pareció muy listo muy tranquilo si no hubiese investigado antes a este joven y no supiese de lo que era capaz nunca lo habría imaginado Fue asombroso. Brown reconoce haber pasado la tarde con Demetria pero afirma que la dejó delante de casa de su abuela esa noche. No habiendo testigos es difícil contradecir la historia de Joseph Brown pero cuando la entrevista está a punto de acabar comete lo que a juicio de la policía es un error decisivo. Negó sin más tener nada que ver con su asesinato. Eso para mí significó mucho porque yo no sabía que estuviera muerta solo que había desaparecido. Que Brown mencione inesperadamente un asesinato es algo revelador pero sin pruebas que lo relacionen con la desaparición de Demetria la policía no tiene más remedio que dejarle en libertad. En aquel momento yo aún no tenía más pruebas que el hecho de que había estado con ella el día en que desapareció. Demetria Hill de 19 años de edad ha desaparecido en Atlanta en el estado de Georgia. Su madre Sharon ha conducido a la policía hasta Joseph Brown su principal sospechoso pero los agentes no tienen suficientes pruebas físicas como para acusar a Brown de ningún crimen. Pero Sharon no se da por vencida y en abril de 2002 decide valientemente plantar cara a ella misma a Joseph Brown. Sharon cuénteme su primer encuentro con Joseph Brown. Yo estaba sentada en el trabajo diciéndome ¿por qué estoy en el trabajo cuando mi hija está desaparecida? Así que me marché del trabajo llamé a su puerta y le pregunté ¿dónde está mi hija? ¿estaría usted temblando delante de esa puerta? Sí que lo estaba tenía un ataque de nervios. Él salió y le dije ¿dónde está mi hija? Y él me invitó a pasar a su apartamento. Una vez dentro la hospitalidad de Joseph Brown se transforma rápidamente en ira. Se puso a decir a gritos que él no tenía nada que ver con su desaparición ni tal pero claro Sharon sabía la verdad y no iba a dejar que se saliera con la suya. Me dijo que le había destrozado la vida la carrera yo le dije que no me importaba ni su vida ni su carrera que solo necesitaba que me dijese dónde estaba mi hija y cuando me metí en el coche él apuntó mi matrícula. Minutos después Brown llama a la policía diciendo que Sharon Williams le está acosando. Los detectives están asombrados aunque no les hace gracia. Esa señora no tenía ningún miedo al exponerse así. Le dije que él tenía antecedentes por hacer daño a mujeres y que podría herirla fácilmente. ¿Temió por su vida cuando estuve en el apartamento de Joseph Brown plantándole cara? No me importaba cómo acabase la cosa lo único en lo que pensaba era en el paradero de mi hija. Pese a la valentía de Sharon pasan otros cuatro meses sin que se haga ningún avance. Luego, en septiembre de 2002, la policía hace un estremecedor descubrimiento. A sólo tres kilómetros del apartamento de Joseph Brown, un equipo de investigación encabezado por la detective Jonah Phillips encuentra el cadáver de una joven tan quemado que no es posible reconocerlo. ¿Podría tratarse de Demetria Hill? Los restos están demasiado descompuestos como para poder afirmarlo, pero un detalle lleva a las autoridades a temerse lo peor. Cuando me acerqué a la escena, una de las primeras partes del esqueleto que vi fue la calavera y había una letra D de oro en uno de los colmillos superiores. Mi hija tenía un diente de oro con sus iniciales, la llamaban Didi para abreviar y tenía esas iniciales en su diente de oro. La coincidencia dental demuestra que se trata del cuerpo de Demetria. Los forenses determinan que murió asesinada. Ahora más que nunca Sharon cree que Joseph Brown es el responsable de la muerte de su hija. Pero el equipo forense no puede encontrar ni un rastro de ADN que relacione a Brown con el cadáver. Durante casi dos años el caso languidece sin que se produzca ningún nuevo avance. Luego el 29 de junio de 2003 Joseph Brown vuelve a ser arrestado. Esta vez por agresión. La víctima es su propia novia Chinela Ross. Chinela y Joseph llevaban juntos varios meses cuando tuvieron un altercado entre ellos y Joseph se puso violento con Chinela. Intentó ahogarla y la echó del coche. El incidente podría relacionar a Joseph Brown con el asesinato de Demitria Hill. Existe lo que se denomina similitud de acciones con lo cual si se acusase a una persona de un crimen y se la hubiera condenado por crímenes similares se pueden presentar ante los tribunales esos incidentes en particular antes incluso de que se instruya el caso. Eso en teoría demostraría la propensión de Brown a la violencia y llevaría a los investigadores un paso más cerca de acusarle de asesinato. Pero de repente Chinela Ross retira la denuncia contra su novio e incluso paga su fianza. Supongo que estaba asustada que temía que él se vengase de ella mientras estaba en prisión o al salir. Decidida a hacer que Brown pague por sus crímenes Sharon Sharon llama a Chinela Ross y le ruega personalmente que vuelva a presentar la denuncia. La súplica de Sharon da resultado. Chinela vuelve a presentar cargos contra Joseph Brown y este es juzgado por agredirla. Y también es acusado de secuestrar y asesinar a Demitria Hill. Ella fue la principal persona por la que pudimos llevar este caso ante los tribunales. 16 de mayo de 2005. Tras meses de forcejeos legales Brown por fin se declara culpable de la agresión a Chinela Ross y de la agresión y secuestro de Demitria Hill. Niega haberla matado y se retira a la acusación de asesinato. Aún así Brown es condenado a 25 años de cárcel. Sharon echó usted de las calles a ese hombre. No puedo imaginármelo respirando el mismo aire que yo y pasando a mi lado. Eso no puedo ni imaginarlo. Demitria estaría muy orgullosa de usted. Es lo que cualquier madre haría por su hijo. La determinación de Sharon Williams ayudó a poner tras los barrotes a un criminal violento pero hay miles de casos sin resolver casos que necesitan de la colaboración de todos. Hagamos algo para devolver a los desaparecidos a su hogar y para llevar a los criminales ante la justicia porque ahí fuera hay alguien que sabe algo. Hace ya siete años que le arrebataron a Demitria. ¿Cree que ella estaría orgullosa de DeMarco si le pudiera ver ahora? Sí, seguro porque ha sido un alumno ejemplar desde el jardín de infancia y a ella le encantaría verle ahora ya crecido hecho un hombrecito. Estaría muy orgullosa de su hijo. Una amiga de su hija llamada Tamila Jones le dice a Sharon que se tropezó con Demitria de camino al supermercado y que fue con ella a tomar un refresco. Según Tamila cuando ella y Demitria estaban acabando sus bebidas un atractivo desconocido paró por allí con un coche deportivo negro y entabló conversación con ellas. Conocieron a ese chico del coche negro un camarón descapotable con un adhesivo de Carolina del Norte el tipo se acercó a mi hija y le preguntó si quería ir a cenar. El hombre que se identifica únicamente como Joe le abre la puerta de su coche a Demitria y la invita a subir. Aunque Joe parece inofensivo Demitria le pide a Tamila que la acompañe. Fuimos a un sitio de alitas en la calle Martin Luther King nos compramos unas alitas y lo que fuese nos sentamos a comerlas riéndonos y nos fuimos a dar una vuelta sin más en coche. Según Tamila Joe es todo un caballero y a eso de las 8 de la tarde la lleva en coche a su casa para que avise a su familia de que va a salir. Y cuando vuelve Demitria y Joe se van. Es la última vez que alguien vea a Demitria a Gil. Mi hija nunca volvió a por Tamila. Después de oír lo que cuenta Tamila Sharon se convence de que ha ocurrido algo terrible y pide auxilio a la policía de Atlanta. era muy tenaz muy insistente en que ocurría algo muy malo. El detective Tom O'Neill da oficialmente por desaparecida a Demitria pero los recursos del departamento son muy escasos. En aquel momento yo era el único detective en la unidad de homicidios del departamento de policía de Atlanta dedicado a personas desaparecidas. Llevaba una media de 1150 casos al año. Para una sola persona eso es una carga de trabajo descomunal. La investigación oficial puede ser lenta y cuesta arriba pero Sharon va a toda máquina buscando por su barrio cualquier rastro de su hija. También va buscando el camaro negro en el que se vio por última vez a Demitria. La señora Williams ha vivido en esta comunidad mucho tiempo y está al corriente de cuanto pasa en el vecindario así que no tuvo ningún problema en ir por ahí haciendo preguntas difíciles y exigiendo respuestas. La ardua labor de Sharon rinde sus frutos cuando un vecino le proporciona una pista. Me llamó y me dijo que había visto el coche que yo le había descrito y que estaba delante de un edificio en ese mismo momento. Sin dudar un instante Sharon acude enseguida. Fue allí y cogió ella misma el número de matrícula y me la dio y yo pude comprobar y averiguar quién era el propietario del coche. El vehículo pertenece a un tal Joseph J. Brown. Una comprobación de antecedentes revela que Brown tiene un alarmante historial delictivo con arrestos tanto por agresión como por secuestro. El 15 de febrero el detective O'Neill pregunta a Joseph Brown sobre la desaparición de Demetria Hill. Me pareció muy listo muy tranquilo si no hubiese investigado antes a este joven y no supiese de lo que era capaz nunca lo habría imaginado. Fue asombroso. Brown reconoce haber pasado la tarde con Demetria pero afirma que la dejó delante de casa de su abuela esa noche. No habiendo testigos es difícil contradecir la historia de Joseph Brown pero cuando la entrevista está a punto de acabar comete lo que a juicio de la policía es un error decisivo. lo que escucho es que en su vida nos pensamos que se sienten de ella. Negó sin más tener nada que ver con su asesinato. Eso para mí significó mucho porque yo no sabía que estuviera muerta solo que había desaparecido. Que Brown mencione inesperadamente un asesinato es algo revelador pero sin pruebas que lo relacionen con la desaparición de Demetria la policía no tiene más remedio que dejarle en libertad. En aquel momento yo aún no tenía más pruebas que el hecho de que había estado con ella el día en que desapareció. Demetria Hill de 19 años de edad ha desaparecido en Atlanta en el estado de Georgia. Su madre Sharon ha conducido a la policía hasta Joseph Brown su principal sospechoso pero los agentes no tienen suficientes pruebas físicas como para acusar a Brown de ningún crimen. Pero Sharon no se da por vencida y en abril de 2002 decide valientemente plantar cara a ella misma a Joseph Brown. Sharon cuénteme su primer encuentro con Joseph Brown. Yo estaba sentada en el trabajo diciéndome ¿por qué estoy en el trabajo cuando mi hija está desaparecida? así que me marché del trabajo llamé a su puerta y le pregunté ¿dónde está mi hija? ¿Estaría usted temblando delante de esa puerta? Sí que lo estaba tenía un ataque de nervios él salió y le dije ¿dónde está mi hija? y él me invitó a pasar a su apartamento una vez dentro la hospitalidad de Joseph Brown se transforma rápidamente en ira se puso a decir a gritos que él no tenía nada que ver con su desaparición ni tal pero claro Sharon sabía la verdad y no iba a dejar que se saliera con la suya me dijo que le había destrozado la vida la carrera yo le dije que no me importaba ni su vida ni su carrera que solo necesitaba que me dijese dónde estaba mi hija y cuando me metí en el coche él apuntó mi matrícula minutos después Brown llama a la policía diciendo que Sharon Williams le está acosando los días a las 10 menos 10 y en la oficina del sheriff oímos la conversación por radio y nos ofrecimos a ayudar y a partir de ahí se inició una búsqueda sobre el terreno en el momento de levantar la escena de un crimen ¿cómo saben lo que tienen que buscar? en situaciones como esta lo primero es cribar todo el vecindario vas allí y hablas con toda la gente que puedas pero tras hablar con la mejor amiga de Lindsay los agentes de policía creen que quizá la niña no quiera que la encuentren McKayla me dijo que Lindsay había hablado sobre escaparse así que llamé al mando y actualicé la información diciendo que se había escapado él pensó que quizá Lindsay se había enfadado conmigo e intentaba demostrarme algo y yo en ese momento no lo descarté convencidos de que Lindsay no ha podido ir muy lejos los agentes empiezan a buscarla a lo largo del trayecto entre su casa y la de McKayla miramos en cualquier sitio donde alguien pudiera esconderse en todos los cobertizos y patios traseros y en cualquier lugar donde pensásemos que un crío podría esconderse si se escapaba los agentes de la oficina del sheriff se plantean si Lindsay se habrá escapado para intentar reunirse con su padre pero ni la madre ni el padre de Lindsay creen que ese haya sido el caso no se había llevado nada ni dinero y no tenía forma de salir del pueblo porque salió de casa después de que pasase el último autobús me preguntaron cuando habíamos hablado por última vez y si pensaba que podía haber venido a verme pero ella no sabía mi dirección ni mi número de móvil solo sabía que vivía en Tennessee 7 de la mañana del día siguiente amigos, vecinos y fuerzas del orden han pasado toda la noche buscando a Lindsay pero no hay ni rastro de ella mientras tanto los agentes del sheriff han avisado a los medios de comunicación han impreso cientos de folletos y han movilizado a equipos de perros rastreadores para que busquen en los bosques que rodean McLeary ¿había algún lugar cercano al que a los niños les gustase especialmente ir a jugar? ¿alguna zona boscosa o riachuelo al que fueran? McLeary está rodeado por zonas boscosas y parte de nuestra búsqueda por tierra fue recorrer cada finca mirar entre la maleza volver a mirar entre la maleza y volver a hacerlo una tercera y una cuarta vez el tiempo es oro cuando alguien desaparece y esas primeras horas no las recuperas nunca así que tienes que volcarte en buscar con todo tu empeño y todas tus fuerzas ese empeño rinde sus frutos al distribuir los investigadores un folleto por las calles una lugareña les dice que vio a Lindsay momentos antes de que desapareciera y a tan solo unas manzanas de la casa de los Bum esta es la zona en la que se la vio por última vez Lindsay vendría hacia nosotros desde el oeste yendo hacia el este por la calle Mapple es una calle con poco tráfico y bien iluminada de un vecindario de clase trabajadora así que ¿por qué no llegó Lindsay a casa? es como si hubiera ocurrido ante las narices de todo el mundo ya habían hecho ese paseo antes al menos cien veces y Dios todo el mundo empieza a temer que haya ocurrido algo terrible no lograba dejar de pensar que algo iba muy mal nada indicaba que hubiese desaparecido por voluntad propia no parecía haberse escapado no parecía el caso de alguien que se va de casa en el pequeño pueblo de McCleary en el estado de Washington Lindsay Bum de 10 años ha desaparecido tras 24 horas de búsqueda la policía encuentra a una testigo que vio a Lindsay caminando hacia su casa pero no se sabe lo que le ocurrió después creo que alguien se la llevó y creo que fue alguien a quien conocía o alguien de quien pensó que se podía fiar pero alguien se la llevó por lo que fuese pero quien a mitad del segundo día de búsqueda los investigadores descubren un detalle crucial que podría dar respuesta a esa pregunta aproximadamente una hora antes de su desaparición y mientras iba a casa de su amiga Michaela muchos testigos vieron a Lindsay enzarzada en una acalorada discusión con su hermano Josh de 12 años Josh y Lindsay se estaban disputando a voces una bicicleta al parecer ella estaba usando la bici y él no quería dejársela y riñeron cosa nada rara entre dos hermanos cualesquiera y menos entre estos dos Josh es muy quisquilloso con su bici y se pelearon así que un padre mandó a Josh a casa con la bici y Lindsay siguió su camino el incidente parece inofensivo pero al relacionarlo con el conflictivo pasado de Josh los investigadores le prestan más atención y deciden revisar con más detalle el paradero de Josh aquella noche obviamente lo que nos preocupaba era si eso podía indicar que supiese algo o estuviese involucrado en su desaparición Melissa Bam afirma que Josh estaba en su casa cuando Lindsay desapareció los investigadores le piden que se someta a la prueba del polígrafo para demostrarlo la mamá pasó por el polígrafo y los resultados indicaron que estaba convencida de decirnos la verdad dados los resultados del polígrafo la policía descarta a Josh como sospechoso pero al niño esa dura experiencia le pasa factura tiene un gran sentimiento de culpa siente que habría debido estar con ella y cree que habría podido protegerla se culpaba diciendo si no hubiésemos reñido habría estado con Lindsay y podría haber plantado cara a quien fuese y yo intentaba explicárselo hijo eres un chicarrón pero quizá no habrías podido con su unidad a punto de entrar en servicio en irak en menos de un mes Scott el padre de Josh y Lindsay cruza el país y va a McCleary para consolar a su afligido hijo y ayudar a localizar a su hija yo quería que dejase de pensar en ello quería tranquilizarle porque él se torturaba pensando que fue el último de la familia que vio a Lindsay aquella noche mientras los Bum luchan por mantener a Josh sereno los investigadores siguen interrogando a los habitantes de McCleary una pensaría que en un anochecer de verano como aquel habría gente cortando el césped o regando las flores o al menos algún transeúnte que viese algo McCleary es el típico pueblecito en el que los niños andan fuera por la noche y la gente sale a pasear al norte del estado de Washington una niña desaparece de camino a su casa nos dijimos adiós hasta mañana y no la volví a ver su tranquilo pueblo natal se convierte en la escena de un crimen y todos sus habitantes son posibles sospechosos fue una terrible forma de constatar que a los niños pequeños les pasan cosas malas incluso en los pueblecitos luego sabremos de una adolescente de Atlanta que desapareció sin previo aviso y como la buscó su madre yo sabía que mi hija no se habría marchado así no tuvo ningún problema en ir por ahí haciendo preguntas difíciles su búsqueda infatigable la llevó a encontrarse cara a cara con el supuesto asesino de su hija fui a su casa llamé a su puerta y le pregunté ¿dónde está mi hija? en 2005 recibí una llamada diciéndome que mi hija Natalie había desaparecido la peor pesadilla de cualquier padre se había hecho realidad para mí me vi embarcada en una lucha inimaginable mi búsqueda de respuestas le dio un nuevo objetivo a mi vida devolver a los desaparecidos a sus hogares y llevar a los criminales ante la justicia sin pistas con Beth Holloway en el pueblecito maderero de McCleary en el estado de Washington es difícil toparse con un desconocido si vivías en McCleary lo más probable es que pudieras reconocer al 75% de sus habitantes en septiembre de 2007 los habitantes de McCleary dan la bienvenida a tres nuevos vecinos Melissa Bam recientemente divorciada y sus hijos Josh y Lindsay Lindsay nació en Tennessee mi ex marido estaba en el ejército y por eso nos mudábamos mucho cuando salí del servicio activo Melissa empezó a echar de menos Washington porque ella había crecido allí yo intenté que se viniera a Tennessee antes de divorciarnos pero ella se mudó allí con los niños al principio les cuesta adaptarse Lindsay de nueve años echa muchísimo de menos a su padre según Melissa eso las distanció pero debían asumir que a mamá no le gustaba estar aquí y a papá no le gustaba estar allá ella estaba en una fase rebelde estaba algo bueno muy enfadada pero comparado con cómo lo llevó su hermano ella se lo tomó muy bien tras el divorcio Josh de 12 años tiene problemas para controlar su ira Josh se echó a perder con aquello tenía muchas explosiones de ira contra su madre según diversos informes Josh también empieza a agredir físicamente a sus compañeros de clase a agentes de policía e incluso a su hermana pequeña estoy convencido de que tenían una buena relación los hermanos siempre son hermanos es una relación de amor odio pero en la primavera de 2009 Josh y Lindsay parecen haber asimilado ya la separación de sus padres y Lindsay ha recuperado su dicharachera personalidad de siempre era una fuerza de la naturaleza arrolladora que te arrastraba si la escuchabas hablar podía agotarte estaba llena de energía y de vida Lindsay también ha encontrado a su nueva mejor amiga McKayla Campbell íbamos por ahí juntas a jugar al parque y eso nos divertíamos mucho McKayla y ella eran inseparables siempre estaban haciendo algo o planeando algo el jueves 25 de junio no es una excepción las vacaciones de verano acaban de empezar y Lindsay y McKayla lo celebran pasando la noche en casa de Lindsay a la mañana siguiente 26 de junio las dos niñas y yo se despiertan temprano y se van a una fiesta en una piscina se levantaron desayunaron y se fueron a nadar a casa de otro amigo allí se reúnen con otra docena de niños del vecindario hacía un día precioso y estaban contentos vinieron al menos dos o tres veces a lo largo del día a casa a las 8 y 20 de la tarde Lindsay, McKayla Josh y muchos otros amigos se dirigen de nuevo a casa de los BAM Lindsay le pregunta Melissa a su madre si McKayla puede volver a quedarse esa noche y Melissa le dice que sí y entonces se fueron a casa de McKayla a coger algo de ropa pero cara la madre de McKayla les dice que tendrán que dejarlo de dormir juntas para otra noche ya teníamos planes de ir a la playa la mañana siguiente así que les dije que no y entonces le dije a ella es mejor que vuelvas ya a casa que se hace de noche a las 9 y media con el sol poniéndose rápidamente Lindsay empieza a recorrer el paseo de 10 minutos que la separa de su casa dijo adiós McKayla te veo mañana y yo le dije adiós te veo mañana pero no la vi son ya las 10 menos 10 de la noche el sol ya se ha puesto en McCleary y Lindsay Bam aún no ha vuelto a casa su madre empieza a preocuparse llamé a casa de su amiga para ver si ya se había marchado porque si no lo había hecho tenía que irse ya y me dijeron se ha marchado hace unos 20 minutos Melissa llama a todos los padres que conoce pero nadie ha visto a Lindsay desde que salió de casa de McKayla nos dimos cuenta de que teníamos que salir a buscar porque algo no iba bien Lindsay tenía que haber llegado ya a casa temiendo que su hija pueda estar herida Melissa pide ayuda a la familia Campen y salen todos juntos a buscar a Lindsay pero una hora después Lindsay sigue sin aparecer y a Melissa le empieza a entrar el pánico cuando anocheció supe que teníamos un problema y que tenía que pedir ayuda a los pocos minutos la policía local acude a la llamada y desde la oficina del sheriff de Grace Harbor otros agentes siguen los avances por radio entre esos agentes está la detective Polly Davin especialista en casos de personas desaparecidas Melissa Bam llamó a emergencia es muy raro que no la viese nadie a partir de aquel punto hice aquel paseo a las nueve y media de la noche y esa calle estaba tan iluminada que no entiendo cómo pudo desaparecer sin que nadie viese u oyese nada existe otra esperanza de encontrar a Lindsay hay una cámara de vigilancia en una gasolinera situada en el cruce de las calles Mapple y Momsen a mitad del trayecto recorrido por Lindsay la noche en que desapareció era el único negocio que literalmente tendría que haber atravesado o rodeado y que estaba abierto en el momento en que habría pasado por allí cerca las cámaras de la gasolinera enfocaban solo hacia los surtidores o también a la entrada del aparcamiento y a la calle se ven los surtidores se ven un par de ángulos distintos de gente dentro de la tienda y hay otra cámara que muestra a gente entrando desde el aparcamiento de al lado por desgracia no hay ninguna cámara que apunte hacia la calle Momsen de forma que pudiéramos ver si Lindsay llegó hasta allí aunque Lindsay no aparece en los vídeos si se ve a docenas de clientes que estaban por allí cuando ella desapareció y los investigadores los tratan a todos como a posibles sospechosos intentamos enterarnos de quienes eran tan discretamente como pudimos y hablamos con ellos sobre lo que estaban haciendo en McCleary esa noche en particular los investigadores tardarán meses o quizá años en identificar a todos cuantos aparecen en las grabaciones mientras tanto llegan muchos voluntarios a McCleary para ayudar a buscar a Lindsay recorrimos los desvanes de todas las casas todos los sótanos registramos todos los remolques aparcados detrás de las residencias miramos en los cobertizos en las cámaras frigoríficas en cualquier sitio imaginable no quedó ni un palmo de McCleary que no patease alguien relacionado con esta investigación el caso de Lindsay llena los titulares de prensa de todo el país y aunque se logra identificar a muchos de quienes aparecen en el vídeo de vigilancia la policía se resiste a eliminar públicamente a nadie como posible sospechoso lo llevaron todo muy en secreto para no asustar a nadie ni que nadie pensase que se había librado el 6 de julio la unidad de Scott Bam se dispone a entrar en servicio en Irak pero Scott Bam no va con ellos se ha retrasado para seguir buscando a Lindsay y pide ayuda a los medios de comunicación pese a la conmovedora súplica de su padre el decimoprimer cumpleaños de Lindsay pasa sin que haya noticias en ese momento todos los que tenían algo que ver debieron estar con las emociones a flor de piel nadie se rindió todos estaban plenamente volcados en esto trabajábamos sin tomarnos ni un día libre todos trabajaban 16 y 17 horas al día a principios de septiembre la detective Davin y sus compañeros han interrogado y descartado prácticamente a todo el mundo en McCleary pero aún hay unas cuantas coartadas que no cuadran incluyendo la de un asistente en una residencia de ancianos que vive justo a las afueras del pueblo el hombre había trabajado en una residencia para jubilados en la calle Muppel donde Lindsay fue vista con vida por última vez dijo que estaba trabajando esa noche y cuando los investigadores hablaron con su jefe en el trabajo resultó que esa noche no había trabajado y aún más sospechoso resulta un inquietante comentario que el hombre hizo sobre Lindsay durante los primeros días de su búsqueda dijo ah si esa niña está muerta y descuartizada en algún lado y eso sobresaltó a mucha gente porque no se había dado ninguna información que ni siquiera lo sugiriera así que ¿por qué lo decía aquel tipo? los investigadores deciden escarbar un poco en el pasado de aquel hombre y descubren que a los 14 años fue el único sospechoso en el intento de violación de una niña pequeña el 25 de septiembre una nube de agentes de policía y del FBI se abate sobre el domicilio del sospechoso incautaron una larga lista de artículos ordenadores fotos cinta adhesiva dejaron el sitio vacío lo miramos todo fibra a fibra objeto por objeto buscando cualquier tipo de residuo para ver si había cualquier prueba que lo relacionase con la desaparición de Lindsay tuve esperanza y pensé ya está vamos a encontrarla pero tras peinar la propiedad durante dos días las autoridades vuelven con las manos vacías fue un tremendo gasto de recursos y una pérdida de tiempo más allá del hecho de que pudiéramos pasar a centrarnos en otros sospechosos y otras posibilidades descartando esto después de tres meses buscando a Lindsay la investigación vuelve al punto de partida en esos tres meses los investigadores han realizado más de una docena de operaciones de búsqueda y han interrogado a casi los 1500 habitantes de McCleary en el estado de Washington pero pese a todo ese arduo trabajo no están más cerca de encontrar a Lindsay durante la investigación logramos que nos concedieran varias órdenes de registro y aunque en ellos no encontrásemos nada al menos nos ayudaron a llevar la investigación por otros caminos ahora los investigadores centran su atención en las cámaras de vigilancia de la gasolinera que hay justo calle abajo de donde desapareció Lindsay pero identificar a cuantos aparecen en los vídeos está resultando una tarea difícil con la mayoría de los tipos que aparecían en el vídeo el jefe de policía decía ah ese es Larry o ese es fulano o mengano y sabemos donde estaba esta gente cuando Lindsay desapareció pero en un puñado de casos había interrogantes en abril de 2010 la policía identifica a un hombre en el vídeo de vigilancia se le ha visto comprando cerveza unos minutos después de que se viera a Lindsay por última vez este individuo fue visto saliendo de la gasolinera y caminando hacia su domicilio lo que le situaba en un recorrido que tendría que haberse cruzado con el de Lindsay de camino a su casa el hombre ya había sido interrogado durante las primeras semanas de la investigación pero la policía revisa su declaración inicial y descubre algo alarmante nos dijo muy claramente que no había salido de casa esa noche le dijo a la policía que no estaba en el pueblo y resulta que en el vídeo se le ve saliendo de la tienda con cerveza teníamos una prueba definitiva de que estaba aquí en ese momento determinado en qué más nos había mentido los detectives pronto descubren más declaraciones engañosas comprobamos que también había falseado su pasado y su historial delictivo sugería que de hecho había estado involucrado en cosas muy serias fuera del estado de Washington ahora los investigadores están convencidos de que el hombre oculta algo y por segunda vez en 12 meses se lanzan a registrar el domicilio de un lugareño además de un almacén que tiene a un kilómetro de distancia nadie quería pensar en lo que podían encontrar pero seguro que todos se imaginaban algo la gente preguntaba ¿han encontrado a Lindsay? ¿ha sido ese tipo? aquella noche solo pude pensar en el caso de Elizabeth Smart y me decía que si ella había vuelto a casa también Lindsay lo haría que esto sería lo que ayudaría a traer la casa pero una vez más los investigadores no encuentran ningún indicio que relacione al sospechoso con la desaparición de Lindsay sé lo frustrante que es para una familia cuando una pista o una información no conducen a nada y también debe ser una gran decepción para usted lo es es frustrante cuando crees que has dado con algo y ves que no es así y si te pasa un par de veces es muy frustrante después de dos años de la desaparición de Lindsay las autoridades han revisado milagrosamente cada fotograma de los vídeos de vigilancia de la gasolinera y han reducido la lista de desconocidos a solo tres hombres de los cuales se cree que pueden tener la clave para encontrar a Lindsay y a su secuestrador ¿hay en los vídeos algún vehículo que no hayan logrado ustedes identificar aún? el principal que seguimos buscando es una camioneta honda blanca tiene techo solar y creemos que es del año dos mil seis o dos mil ocho y también hay en el vídeo un par de individuos con los que nos gustaría hablar alguno de ellos podría tener que ver con la camioneta blanca uno es un varón grande musculoso que entró con un joven en la tienda al mismo tiempo que se ve la camioneta en una de las cámaras creo que no saber lo que ocurrió ni quién es el posible sospechoso ni dónde vive o si vive por la zona es algo preocupante para mucha de la gente que vive en este pueblo quiero a mi hija quiero que vuelva vida a casa es posible es algo factible me gustaría que quien se haya llevado a Lindsay sea tan hombre para dejarla en la comisaría más cercana u hospital o donde sea y la deje volver a casa aún tienes que no sabes qué hacer tienes que mirar cada coche que pasa cada persona y no sabes si debes sentirte a salvo o si deberías asustarte y no salir de casa para nada tengo una nieta de la edad de Lindsay es solo unos meses mayor y veo lo mucho que ha cambiado y eso me mata porque pienso en todo lo que me estoy perdiendo con mi hija no está y aquí estaré esperándola cuando la encontremos los investigadores no han abandonado la búsqueda de Lindsay ni de las tres personas sin identificar en el vídeo de vigilancia esos individuos podrían arrojar alguna luz sobre lo que le ocurrió a Lindsay esa noche y sobre su paradero actual Lindsay Bum fue vista por última vez en McCleary Washington el 26 de junio de 2009 en el momento de su desaparición medía un metro 45 tiene los ojos marrones y el pelo rubio oscuro ahora tendría 13 años cuando desaparece una persona sus familiares a menudo no saben cómo ayudar a que su ser querido vuelva a casa pero cuando la siguiente mujer desapareció tras un encuentro fortuito en las calles de Atlanta su madre se puso inmediatamente en marcha y al poco tiempo estaba cara a cara con el supuesto asesino Atlanta en Georgia la joya del nuevo sur de Estados Unidos la familia de Sharon Williams ha vivido durante generaciones en Adamsville un barrio de clase trabajadora con ayuda de su madre Sharon ha criado a dos hijos en esta casa y la más pequeña de ambos es Demitria Hill Demitria era calladita tranquila una niña dulce toda una señorita al cumplir los 19 Demitria tuvo también un hijo y soñaba con una vida mejor para los dos como madre adolescente estudia cuanto puede y dedica cada momento libre a su hijo de Marco asumió su papel de joven madre con seriedad y responsabilidad sí, exacto quería lo mejor para él y hacía cuanto podía para dárselo pero todo eso cambiaría el 3 de diciembre de 2001 en torno a las 2 de la tarde Demitria va a visitar a su abuela se queda una hora antes de decidir ir al supermercado que hay calle abajo Demitria deja a Demarco jugando Sharon la madre de Demitria llega momentos después de que su hija se marche ¿la abuela de Demitria le dijo a usted a dónde había ido? no, que va ¿le dijo a su madre cuándo iba a volver? probablemente dijo que iba a salir un minuto y que volvía enseguida pero pasan varias horas y Demitria no da señales de vida no contesta a su teléfono móvil y a la mañana siguiente Sharon ya está buscando a su hija por las calles de Adamsville yo sabía que mi hija no se iba a ir así sin más tenía un niño pequeño y un hogar y no se habría marchado sin su niño un día después Sharon obtiene la primera pista sobre la desaparición de Demitria al norte del estado de Washington una niña desaparece de camino a su casa nos dijimos adiós esta mañana y no la volví a ver su tranquilo pueblo natal se convierte en la escena de un crimen y todos sus habitantes son posibles sospechosos fue una terrible forma de constatar que a los niños pequeños les pasan cosas malas incluso en los pueblecitos luego sabremos de una adolescente de Atlanta que desapareció sin previo aviso y como la buscó su madre yo sabía que mi hija no se habría marchado así no tuvo ningún problema en ir por ahí haciendo preguntas difíciles su búsqueda infatigable la llevó a encontrarse cara a cara con el supuesto asesino de su hija fui a su casa llamé a su puerta y le pregunté ¿dónde está mi hija? en 2005 recibí una llamada diciéndome que mi hija Natalie había desaparecido la peor pesadilla de cualquier padre se había hecho realidad para mí me vi embarcada en una lucha inimaginable mi búsqueda de respuestas le dio un nuevo objetivo a mi vida de volver a los desaparecidos a sus hogares y llevar a los criminales ante la justicia sin pistas con Beth Holloway en el pueblecito maderero de McCleary en el estado de Washington es difícil toparse con un desconocido si vivías en McCleary lo más probable es que pudieras reconocer al 75% de sus habitantes en septiembre de 2007 los habitantes de McCleary dan la bienvenida a tres nuevos vecinos Melissa Bam recientemente divorciada y sus hijos Josh y Lindsay Lindsay nació en Tennessee mi ex marido estaba en el ejército y por eso nos mudábamos mucho cuando salí del servicio activo Melissa empezó a echar de menos Washington porque ella había crecido allí yo intenté que se viniera a Tennessee antes de divorciarnos pero ella se mudó allí con los niños al principio les cuesta adaptarse Lindsay de nueve años hecha así que tienes que volcarte en buscar con todo tu empeño y todas tus fuerzas ese empeño rinde sus frutos al distribuir los investigadores un folleto por las calles una lugareña les dice que vio a Lindsay momentos antes de que desapareciera y a tan solo unas manzanas de la casa de los Bam esta es la zona en la que se la vio por última vez Lindsay vendría hacia nosotros desde el oeste yendo hacia el este por la calle Mapple es una calle con poco tráfico y bien iluminada de un vecindario de clase trabajadora así que por qué no llegó Lindsay a casa es como si hubiera ocurrido ante las narices de todo el mundo ya habían hecho ese paseo antes al menos cien veces y Dios todo el mundo empieza a temer que haya ocurrido algo terrible no lograba dejar de pensar que algo iba muy mal nada indicaba que hubiese desaparecido por voluntad propia no parecía haberse escapado no parecía el caso de alguien que se va de casa en el pequeño pueblo de McCleary en el estado de Washington Lindsay Bam de 10 años ha desaparecido tras 24 horas de búsqueda la policía encuentra a una testigo que vio a Lindsay caminando hacia su casa pero no se sabe lo que le ocurrió después creo que alguien se la llevó y creo que fue alguien a quien conocía o alguien de quien pensó que se podía fiar pero alguien se la llevó por lo que fuese pero quién a mitad del segundo día de búsqueda los investigadores descubren un detalle crucial que podría dar respuesta a esa pregunta aproximadamente una hora antes de su desaparición y mientras iba a casa de su amiga McKayla muchos testigos vieron a Lindsay enzarzada en una acalorada discusión con su hermano Josh de 12 años Josh y Lindsay se estaban disputando a voces una bicicleta al parecer ella estaba usando la bici y él no quería dejársela y riñeron cosa nada rara entre dos hermanos cualesquiera y menos entre estos dos Josh es muy quisquilloso con su bici y se pelearon así que un padre mandó a Josh a casa con la bici la escena de un crimen ¿cómo saben lo que tienen que buscar? en situaciones como esta lo primero es cribar todo el vecindario vas allí y hablas con toda la gente que puedas pero tras hablar con la mejor amiga de Lindsay los agentes de policía creen que quizá la niña no quiera que la encuentren McKayla me dijo que Lindsay había hablado sobre escaparse así que llamé al mando y actualicé la información diciendo que se había escapado él pensó que quizá Lindsay se había enfadado conmigo e intentaba demostrarme algo y yo en ese momento no lo descarté convencidos de que Lindsay no ha podido ir muy lejos los agentes empiezan a buscarla a lo largo del trayecto entre su casa y la de McKayla miramos en cualquier sitio donde alguien pudiera esconderse en todos los cobertizos y patios traseros y en cualquier lugar donde pensásemos que un crío podría esconderse si se escapaba los agentes de la oficina del sheriff se plantean si Lindsay se habrá escapado para intentar reunirse con su padre pero ni la madre ni el padre de Lindsay creen que ese haya sido el caso no se había llevado nada ni dinero y no tenía forma de salir del pueblo porque salió de casa después de que pasase el último autobús me preguntaron cuando habíamos hablado por última vez y si pensaba que podía haber venido a verme pero ella no sabía mi dirección ni mi número de móvil solo sabía que vivía en Tennessee 7 de la mañana del día siguiente amigos, vecinos y fuerzas del orden han pasado toda la noche buscando a Lindsay pero no hay ni rastro de ella mientras tanto los agentes del sheriff han avisado a los medios de comunicación han impreso cientos de folletos y han movilizado a equipos de perros rastreadores para que busquen en los bosques que rodean McCleary ¿había algún lugar cercano al que a los niños les gustase especialmente ir a jugar? ¿alguna zona boscosa o riachuelo al que fueran? McCleary está rodeado por zonas boscosas y parte de nuestra búsqueda por tierra fue recorrer cada finca mirar entre la maleza volver a mirar entre la maleza y volver a hacerlo una tercera y una cuarta vez el tiempo es oro cuando alguien desaparece y esas primeras horas no las recuperas nunca y la puede volver a quedarse esa noche y Melissa le dice que sí y entonces se fueron a casa de McKayla a coger algo de ropa pero cara la madre de McKayla les dice que tendrán que dejarlo de dormir juntas para otra noche ya teníamos planes de ir a la playa la mañana siguiente así que les dije que no y entonces le dije a ella es mejor que vuelvas ya a casa que se hace de noche a las nueve y media con el sol poniéndose rápidamente Lindsay empieza a recorrer el paseo de diez minutos que la separa de su casa dijo adiós McKayla te veo mañana y yo le dije adiós te veo mañana pero no la vi son ya las diez menos diez de la noche el sol ya se ha puesto en McCleary y Lindsay Bam aún no ha vuelto a casa su madre empieza a preocuparse llamé a casa de su amiga para ver si ya se había marchado porque si no lo había hecho tenía que irse ya y me dijeron se ha marchado hace unos veinte minutos Melissa llama a todos los padres que conoce pero nadie ha visto a Lindsay desde que salió de casa de McKayla nos dimos cuenta de que teníamos que salir a buscar porque algo no iba bien Lindsay tenía que haber llegado ya a casa temiendo que su hija pueda estar herida Melissa pide ayuda a la familia Campen y salen todos juntos a buscar a Lindsay pero una hora después Lindsay sigue sin aparecer y a Melissa le empieza a entrar el pánico cuando anocheció supe que teníamos un problema y que tenía que pedir ayuda a los pocos minutos la policía local acude a la llamada y desde la oficina del sheriff de Grace Harbor otros agentes siguen los avances por radio entre esos agentes está la detective Polly Davin especialista en casos de personas desaparecidas Melissa Bam llamó a emergencias a las 10 menos 10 y en la oficina del sheriff oímos la conversación por radio y nos ofrecimos a ayudar y a partir de ahí se inició una búsqueda sobre el terreno en el momento de levantar da muchísimo de menos a su padre según Melissa eso las distanció pero debían asumir que a mamá no le gustaba estar aquí y a papá no le gustaba estar allá ella estaba en una fase rebelde estaba algo bueno muy enfadada pero comparado con cómo lo llevó su hermano ella se lo tomó muy bien tras el divorcio Josh de 12 años tiene problemas para controlar su ira Josh se echó a perder con aquello tenía muchas explosiones de ira contra su madre según diversos informes Josh también empieza a agredir físicamente a sus compañeros de clase a agentes de policía e incluso a su hermana pequeña estoy convencido de que tenían una buena relación los hermanos siempre son hermanos es una relación de amor-odio pero en la primavera de 2009 Josh y Lindsay parecen haber asimilado ya la separación de sus padres y Lindsay ha recuperado su dicharachera personalidad de siempre era una fuerza de la naturaleza arrolladora que te arrastraba si la escuchabas hablar podía agotarte estaba llena de energía y de vida Lindsay también ha encontrado a su nueva mejor amiga McKayla Campbell íbamos por ahí juntas a jugar al parque y eso nos divertíamos mucho McKayla y ella eran inseparables siempre estaban haciendo algo planeando algo el jueves 25 de junio no es una excepción las vacaciones de verano acaban de empezar y Lindsay y McKayla lo celebran pasando la noche en casa de Lindsay a la mañana siguiente 26 de junio las dos niñas y yo se despiertan temprano y se van a una fiesta en una piscina se levantaron desayunaron y se fueron a nadar a casa de otro amigo allí se reúnen con otra docena de niños del vecindario hacía un día precioso y estaban contentos vinieron al menos dos o tres veces a lo largo del día a casa a las 8 y 20 de la tarde Lindsay McKayla Josh y muchos otros amigos se dirigen de nuevo a casa de los BAM Lindsay le pregunta a Melissa a su madre si McKayla